El volcán del volcán El volcán del volcán El volcán del volcán del volcán Son rústicos Pero muy agradables No huele a azufre No huele a huevo Y aquí es donde llegan también las personas que van a hacer el recorrido caminando Dan toda la vuelta al volcán y llegan a esta parte Nosotros por carretera en carro Los que vamos a tener la posibilidad de hacer relax Pues venimos acá Y aquí es el punto de encuentro de los dos grupos Una fonda acá Una especie de fonda Gracias 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 Gracias